Sin lugar a dudas, Videl es uno de los personajes femeninos más queridos en todo el fandom, y sin lugar a dudas es uno de los personajes más interesantes de toda la franquicia. Desde que tuvo su introducción a principios de la saga de Boo, este personaje captó la atención de todo fan de Dragon Ball. Y es que esta chica, hay que admitirlo, tiene presencia. Por ende, es un personaje tan carismático, aunque claro, con un carácter algo fuerte, aunque bueno, que chica de Dragon Ball no lo tiene. Pero sin lugar a dudas, uno de los aspectos más interesantes de este personaje, es que no solo fue introducida como la hija del inútil de Mr. Satan, sino que, no obstante, que este ya se había hecho una gran mala fama de ser uno de los personajes más débiles, pero con mayor suerte de Dragon Ball, esta, por propias palabras de Gohan, quien asegura que ella tiene un poder incluso mayor al de su padre, por lo que podría ser la humana normal, no entre nada, así ya saben, como los guerreros Z, más fuerte de todos, cosa que la hace más que interesante en lo personal. Y quiero hablar justamente de lo que a mí me agrada de este personaje, pero, como ya vieron el título, mi problema con esta chica, la cual fue presentada de manera magistral como un personaje femenino fuerte, claro, sin contar a número 18, la cual también haré su video correspondiente, ya que empezó también como un personaje súper, súper, súper clásico, súper interesante, súper poderoso, y que después fue degradada a pasar, pues ya saben, a segundo plano. Pero eso es otra historia, sea como sea, sí, Videl fue presentada como el interés amoroso de Gohan, cosa que al final no sé si fue sorpresa para muchos o no cuando lo vieron por primera vez, pero hace algo más que solo ser la novia o futura novia de Gohan, sino que es un personaje fuerte, la cual en el anime le dan mucho más trasfondo en su vida de justiciera, lo cual para mí es súper increíble porque, aunque no lo crean, la saga del gran Saiyaman, pues sí, tiene bastante relleno. Sin embargo, es una de las que más disfruto justamente por la participación que tiene Videl, y es que a mí las aventuras de ella como justiciera me fascinan. Sin embargo, actualmente en Super, esa chica fuerte, valerosa, de gran ímpetu, y por supuesto, amante de la justicia, fue arruinada, por así decirlo, en Dragon Ball Super como ama de casa. Y esto no tiene nada de malo, todo lo contrario, es el cambio abrupto en cuanto a la evolución del personaje que me molesta. Y es que sí, Videl terminaría por convertirse en una madre amorosa, tranquila, disfrutando de la vida al lado de su hija y de su esposo. Sin embargo, esto lo habíamos visto a finales de Z. Recordemos la escena después del time skip de 10 años, cuando Trunks llega buscando a Gohan y ve la foto de Videl y este cuando se casaron. Claro, asumimos que eso fue hace 3 o 4 años, ya que esa era la edad de Pan cuando se nos presentó. Sin embargo, actualmente, de acuerdo a la cronología de la historia de Dragon Ball Super, al parecer, Videl y Gohan simple y sencillamente no esperaron y se casaron y tuvieron a Pan mucho antes de lo esperado. Por ende, es que el nuevo comportamiento de Videl como una chica tranquila, pura e inocente y maternal, se nos presentó de manera tan poco natural. Y es que veníamos hace unos meses de la saga de Boo, en donde Videl todavía era esa chica aguerrida que luchaba contra crueles y poderosos criminales. ¿Y qué pasó? De un momento a otro, esta chica cambió por completo su personalidad. Y es que eso es lo que me molesta. El hacer este cambio tan abrupto en un corto periodo de tiempo, solo daña al personaje, hace que este se vea completamente distinto, poco lógico. Lo cual es la principal queja que tiene el poderoso Senkai ante todo esto. Y es que realmente, chicos, me encantaba ver cómo Videl siempre estaba malhumorada. Pero todo esto estaba justificado, ya que para ella era muy difícil mantener el equilibrio en su vida como una adolescente estudiante normal y una heroína que luchaba en contra del crimen. Aparte de que le molestaba muchísimo la situación de su padre, el cual siempre se regocijaba de ser el campeón y por ende, este estaba rodeado de mujeres, cosa que claramente a ella le molestaba bastante. Dándonos a entender incluso que le molestaba tanto esta actitud tan arrogante de su padre que le encantaría verlo perder para que se le bajaran los humos. Sin embargo, ahora tenemos a una chica ama de casa, tranquila y de cuyo rastro de luchadora, pues se perdió. Este es el problema principal con este personaje. Y es que cuando tú planteas en tu obra que un personaje actúa de X o Y manera, no puedes simplemente hacerle ese cambio tan abrupto. No puedes mostrar a un villano o a un personaje de actitud algo, no sé, violenta o ruda, volviéndose simple y sencillamente una blanca palomita de un día a otro. Sí, puede pasar. Incluso Vegeta es un buen ejemplo de esto. Pero él tuvo un proceso largo a lo largo de la historia, a lo largo del manga y de la historia canónica. Sin embargo, Videl, vaya que tuvo originalmente este tramo. Ya se los menciono, pasaron 10 años desde la última vez que la vimos hasta el momento en que Trunks se reencontró con ella y Gohan. Cuando estos ya llevaban años de casados, incluso contaban con una hija. Lamentablemente, esto sería culpa nuevamente del maestro Toriyama, el cual hace cambios de último momento o que simple y sencillamente se le olvidan las cosas, o que decide que esta o aquella situación convienen más en su obra. Y así lo hace. Sin embargo, se carga un poquito la coherencia que tenían sus personajes ya establecidos. Uf, bueno, este es un tema de nunca hablar, pero por lo general les puedo decir, chicos, que yo adoro a Videl. La adoro en su etapa de Super y también la adoro en su etapa de Majin Buu, obviamente más. Sin embargo, el hecho de que no nos dan un justificante es lo que me molesta. Es lo que yo, al menos en lo personal, no lo siento armónico. Sí, está claro que la maternidad puede cambiar muchísimo a una mujer. Claro, no soy experto ni nada, pero creo que incluso hasta en esos casos toma un poquito de tiempo de adaptación, ya que esa es la condición de los seres humanos. Sin embargo, yo creo que Toriyama hubiese podido resolver esto de manera muy sencilla, dándonos a entender de vez en cuando que Videl tenía que salir a combatir el crimen, poniendo claro a Gohan o incluso al señor Picoro a que cuidaran a Pan de vez en cuando. Claro, no toda la responsabilidad del crimen tiene que caer únicamente en el gran Saiyaman. Y así, poco a poco, puedes establecer cómo un personaje cambia a lo largo del tiempo. Y creo que esta es la versión que se me ocurre más empoderadora, que no la condiciona por su género. Porque claro, también podríamos poner una escena explicando que ella, al saber que es una humana normal y que no puede hacer nada para compararse ante Gohan y sus compañeros, ésta decida retirarse de las andadas voluntariamente. Esto es mucho peor, porque somete a un personaje a sus propios límites quedándose del lado, como lo hicieron personajes como Yamcha, por ejemplo, el cual se alejó de las peleas porque ya no quería ser un estorbo. Entonces, ¿Videl tenía que dejar las peleas, incluso en las artes marciales, por ser mujer, por ser madre? Madre, no. Rotundamente, no. Y espero, cosa que creo que no va a pasar, espero, en verdad, poder ver alguna escena en el manga de Videl, la cual, no sé, quiere volver a ponerse en forma, que pues no ha perdido nada de forma, sigue tan bella como siempre, pero que nos dé a entender que ella continúa su vida como guerrera, que el hecho de ser madre no la limita, porque no limita ninguna mujer en nuestra realidad. Simple y sencillamente, creo que este personaje debió haber sido tratado de manera diferente, un personaje que, claro, le guardo muchísimo cariño y que cuando yo era un pequeño puberto de 13 años, ella junto con Erasa, era una de mis crush. Es por eso que verla así de cambiada, actualmente, no me gusta demasiado. A mí me gustaba bastante como personaje por su fortaleza y sus valores, además, claro, de su estilo de luchadora implacable. En fin, chicos, esto ha sido todo por el momento, esperando que les haya gustado. Este análisis improvisado estuvo con ustedes en KZ y nunca olviden elevar su ki. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!